A esta hora es noticia, un voraz incendio que se registró en el sector de la Comuna 20, en el barrio Siloé. Esto se presentó sobre la madrugada en un inquilinato. Allí, desafortunadamente, dos personas perdieron la vida. Dice el cuerpo de bomberos que fue necesaria la intervención de 13 máquinas para poder sofocar las llamas. A esta hora, las autoridades continúan en el sector analizando qué pudo ocasionar esta conflaración.